La autora narra tres años en la vida de Isabel y su hija, la lucha del día a día para intentar sacarla de aquella enfermedad, su peregrinar por consultas de psiquiatras y las terapias que lograban efecto. Pero su hija no lograba superar aquellas crisis en las que su único deseo era morir. Gracias por ver el video.